He estado de 7 a 7 aquí. A ver. Me dicen si se puede ver la pantalla, por favor. Sí se observa. Sí, ya, perfecto. Ya listo. Entonces, chicos, a ver. Es esto ya. Entonces, vamos a comenzar con el tema que es elaboración y clasificación de datos, histograma y polígono de frecuencias. Y me dirán, Clau, ¿qué es histograma? ¿Qué es polígono de frecuencias? Ahorita lo vamos a ver. Primero, yo les había dicho que era importante saber, de una vez, ustedes ya saben qué es variable cualitativa y cuantitativa. ¿Cuándo hablo de cuantitativa? ¿Cuantitativa es? Números. Números, exacto. Y cualitativa es? Letras. Letras. Perfecto, muy bien. Entonces, yo les voy a dar aquí las fijas, lo que siempre preguntan. Entonces, en este cuadrito van a ver que nos vamos a centrar en esta parte de acá, ¿saben? Esto de acá. Chucu, chucu, chucu. Esto de acá. No, esto de acá. ¿Ya? Siempre preguntan esto. A veces te dicen, ¿qué tipo de gráfico puedo utilizar para las cuantitativas continuas? O sea, los números con decimales. Entonces, tú vas a poner, ah, yo puedo utilizar gráficos histograma, polígono de frecuencias y ojiva. ¿Ya? Pero, claro, me estás diciendo esto, pero yo no sé qué es. Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero que tengas en cuenta en que esto es lo más preguntado. Que siempre pregunto, o sea, literalmente esta pregunta se ha repetido desde que yo tuve estadística hasta el anterior ciclo que lo dicté. Hubo esta pregunta, ¿ya? Entonces, si te preguntan, tipo de gráfico para cuantitativas continuas, histograma, polígono de frecuencias y ojiva. ¿Ya? Lo demás no tienen que tomarles tan en cuenta. Acá le dejo el cuadrito para que ustedes lo vean. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver los tipos de gráficos que vamos, o sea, que van a ver. ¿Ya? Primero está el típico gráfico de sectores circulares. O sea, esta parte, lo que yo estoy dictando, no es como una clase teórica. Es como que, ¿en qué más se van a centrar ustedes? ¿Ya? Entonces, el gráfico de sectores circulares básicamente es esto. Lo utilizamos en mi estadística, sí, pero en esta parte de lo que es el parcial final y el seminario no lo utilizamos. Entonces, acá les dejo para que lean la definición o cómo se hace el gráfico de sectores circulares. Y ese es el que me importa más, histograma, porque les van a pedir en su seminario. Entonces, es una muestra, muestra la distribución de datos cuantitativos. ¿Ya? El área es proporcional a la frecuencia respectiva, representa las frecuencias absolutas o relativas. ¿Ya? Y tiene como base los límites reales de los intervalos de clase. ¿Ya? Esto les van a preguntar en teoría. ¿Ya? O sea, les van a preguntar qué es histograma, a qué se le llama histograma, ¿no? Entonces, esta es la tabla que vamos a construir, esta de acá. Lo vamos a hacer pasito a pasito. Y dependiendo de esta tabla, vamos a hacer el gráfico. Este gráfico es un gráfico simple de barras. Un gráfico de barras. ¿Ya? Pero, Clau, tú me dijiste que lo más importante es el histograma. ¿Y cómo hago el histograma? El histograma es igual que el gráfico de barras, pero el gráfico, el histograma va a ser esto de acá. ¿Un ratito? No parece. No parece. ¿Ya? Era esto de acá. ¿Ya? Este es el gráfico de barras. Este de acá. Recuerden de que era separado, ¿no? Separado, separado, separado. Este es el gráfico de barras. Y el histograma son los que están pegados. ¿Ya? Si están pegados, estamos hablando de histograma. Y ya, vamos a ver esta parte de acá. Tenemos la tabla de distribución. ¿Ya? Entonces, tenemos unas clases. La clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en estas clases se van a dividir las edades. La primera clase es de 30 a 36 años. La segunda clase es de 37 a 43 años. Y así sucesivamente. Son intervalos. ¿Ya? Entonces, esto va a corresponder al histograma. Por ejemplo, acá sería el de 30 a 36. ¿Ya? Este sería de 37 a 43. Y así sucesivamente. Y, Clau, ¿por qué hay un 33 acá? Porque este es el promedio de estos dos. O sea, sacamos el promedio del intervalo 30, del límite inferior 30 y del límite superior 36. O sea, hacemos un... Así como hacer el promedio. 30 más 36 entre 2 nos da 33. Y este va a ser mi XI. O sea, el promedio, la mitad de esto. ¿Ya? Igual. Y así sucesivamente. El intervalo de 30 a 36, su promedio es 33. El promedio de 37 con 43 vendría a ser 40. ¿Ya? Acá vendría a ser 44 y 50 y así sucesivamente. Y así se hace un gráfico, un histograma. ¿Ya? Entonces, este es el histograma. Cuando ustedes vean que las barritas están pegadas, este es un histograma. Cuando vean que estas barritas están separadas, es un gráfico simple de barras. ¿Ya? Ahora, me dijiste, Clau, que tenga que tener cuidado cuando me pregunten cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque vamos a ver tanto histograma, polígono, histograma, polígono de frecuencias y ojiva, ¿verdad? Ya. Entonces, tenemos el polígono de frecuencias simples. ¿Y qué es la diferencia del polígono de frecuencias simples? Es casi lo mismo. Es prácticamente igual que el histograma. ¿Pero qué pasa? Que estos están unidos por puntos medios. ¿Ya? Rectángulos, de los rectángulos del histograma. O sea, ¿qué quiere decir? De que mi histograma va a tener puntitos que se van a conectar en el medio. Pa, 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 ¿ya? Entonces, estos puntitos son los promedios de cada intervalo. O sea, esto es 33, esto es 40, este es 47, este es 54, 61 y 68. ¿Ya? El polígono de frecuencias simples es prácticamente un histograma que está unido por puntos medios. ¿Ya? Entonces, acá les dejo la teoría. Solo les estoy mostrando cuál es la diferencia entre histograma y polígono de frecuencias simples. ¿Ya? Y ahora sí, esta es otra cosa más importante. También hay un polígono de frecuencias acumuladas. O sea, la ojiva. ¿Ya? Entonces, la ojiva, ¿qué quiere decir? Es básicamente lo mismo que el histograma, como el polígono de frecuencias. ¿Pero qué? Consiste en un gráfico lineal que nos permite observar la cantidad de elementos que quedan por encima y por debajo. O sea, ya no es un punto medio. Sino que quiere decir que vamos a ver los límites. Y esto es una ojiva. Este es ojiva. O sea, es un histograma, pero se unen los puntos de límite inferior y límite superior de cada uno. ¿No? Se unen desde acá. Desde los extremos se unen. ¿Ya? Entonces, ya sabemos. Histograma es un gráfico de barras pegados. Todo está pegado. Ese es un histograma. Un polígono de frecuencias simples es igualito que un histograma, pero está unido por puntos medios. Por los promedios de cada intervalo. Y la ojiva o polígono de frecuencias acumuladas es igualito que el histograma, pero se unen no por puntos medios. Sino por los extremos de cada barrita. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o quedó claro cuál es la diferencia en cada uno? Entonces, por ejemplo. Sí, perfecto. Entonces, esta es una pregunta del banqueo. Entonces, te pueden preguntar, si realizamos la representación gráfica de frecuencias acumuladas de una tabla de frecuencias, ¿se construye qué? Un polígono de frecuencias, barras, histograma, ojivas o líneas. En este caso, ¿quién era frecuencia de polígono de frecuencias acumuladas, chicos? ¿Ojivas? Exacto. ¿La ojiva? Exacto. Muy bien. Serían las ojivas. Un momentito, por favor, que no estoy viendo el chat. Lo voy a poner por acá. Ya. Exacto. Muy bien. Sería ojiva. ¿Ven? O sea, esta es la parte teórica, lo que va a venir, lo que puede venir. ¿No? A ver. Ya. ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿se ha quedado claro? Perfecto. Ahora, vamos a pasar por las fórmulas. Vamos, no necesariamente se tienen que aprender, pero van a ver que lo vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a saber, vamos a ubicarnos. Vamos a tener la A, la K, la C. ¿Ya? Esto es lo más importante. A, ¿qué quiere decir amplitud? Esto es para hacer la distribución, el gráfico. La K vendría a ser el número de intervalos. ¿Ya? ¿Ya? Y la C vendría a ser la amplitud de intervalo de clase. O sea, la amplitud del intervalo. Clau, no entiendo. Ya. No te preocupes. Ahorita, 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 ahorita te explico. ¿Ya? Quiero ver. Ya. Perfecto. Ahora sí. Esto también es lo que hay que aprender. ¿Ya? Yo les voy a ser sinceros. Yo, llevando, ya enseñando tres años de estadística, no me puedo aprender esto. Pero yo sé que sí ustedes pueden. ¿Por qué? Porque les van a preguntar en su examen. ¿Ya? ¿Qué es FI minúscula? A, frecuencia absoluta simple. ¿Qué es HI minúscula por sensual? Frecuencia relativa simple. ¿Qué es FI mayúscula? Frecuencia absoluta acumulada. Y así. ¿Ya? Se tienen que aprender los nombres. ¿Ya? Entonces, no sean como Claudia. Este. Y repasen. Porque les preguntan. Les preguntan esto. Y no les van a, o sea, ya van a ver preguntas. Van a ver preguntas. Y les voy a indicar cómo les van a preguntar. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto. Entonces, este es un clásico elaboración de datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser la clase. Edad no. Son los intervalos. El XI que vendría a ser el promedio, como les había dicho. Que es la marca de clase. ¿Ya? Que determina el promedio de los límites de dicho intervalo. ¿Ya? La frecuencia absoluta simple. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa simple. Y la frecuencia relativa acumulada. Y los límites reales. ¿Ya? Vamos a desglosarlo cada uno de ellos. ¿Ya? No se preocupen. Igual acá, este es otro ejemplo. Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar para guiar la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada. La verdad es que no tiene que hacerse tanta bola porque lo vamos a hacer muy fácil. Ni siquiera van a sentir que tienes que aprenderte esta fórmula. Lo van a hacer conscientes. ¿Ya? Entonces, volvemos a las fórmulas y cómo explicar estas fórmulas mediante ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo todos juntos. ¿Ya? Si han impreso el PDF o lo tienen como virtual, hagan sus anotaciones. ¿Ya? Entonces, empezamos chicos. ¿Ya? Se presenta puntajes de ansiedad obtenidos por los integrantes de la Facultad de Medicina en el presente año académico empleando el inventario Ansiedad de Zoom. Para efectos de la investigación, se seleccionó una muestra de 50 cachimbos. Se solicita construir la tabla de distribuciones y frecuencias. ¿Ya? Entonces, aquí, este es el puntaje de ansiedad de Zoom de los 50 cachimbos. O sea, cada cachimbo tuvo su puntaje de ansiedad. Tenemos del 33 hasta el 95. ¿Han visto? Esto está en orden. En su seminario, hay creo que uno o dos ejercicios que están en orden y los otros están en desorden. A ustedes les toca como ordenarlos, ¿no? De menor a mayor. De decreciente a creciente. ¿Ya? Porque si no, se van a equivocar. ¿Ya? Entonces, una recomendación que les doy. Si les dan un cuadro así, primero, ordenenlo. Para que no se equivoquen. ¿Ya? Ahora. Primero, identificar el número de muestras. Para hacer yo una tabla de distribución de frecuencias, mi muestra, mi muestra, mi muestra, tiene que ser mayor de 30. ¿Ya? Si mi muestra es mayor de 30, entonces, chévere, puedo hacer mi tabla de frecuencias. Muestra, ¿qué me quiere decir? Al número de personas que está realizando mi investigación. ¿Ya? O sea, tengo, yo quiero investigar sobre, no sé, cuántas personas en esta clínica tienen cardiopatías. Entonces, yo muestreo a todos los que están en el piso 9. Y los del piso 9 son 80 personas. ¿Ya? Esa es mi muestra. ¿Ya? Entonces, para que tú puedas hacer tu tabla de frecuencias, ¿ya? Tú tienes que ver, ah, tengo mayor de 30 pacientes. Tengo las suficientes para hacer una tabla de frecuencias. Y en el enunciado, ¿qué te dice? Que se seleccionó una muestra de 50 cachimbos. ¿Ya? Entonces, pucha, mayor de 30, chévere. Puedo hacer mi tabla. ¿Ya? Ese es el primer paso. ¿Ya? El segundo paso es hallar la amplitud de datos. Entonces, la amplitud de datos quiere decir cuántos, básicamente, vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tanto el valor máximo menos el valor mínimo más 1, que es unidad. ¿Ya? Esto todavía les voy a explicar luego. ¿Ya? El valor máximo, en este caso, chicos, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál es el número mayor? El mayor sería 95. Exacto, 95. Perfecto. ¿Y el número menor sería? 33. 33, muy bien. Entonces, haciendo la operación, sería 63. O sea, para que sea más fácil de que ustedes entiendan, ya les he puesto la respuesta, pero necesito que entiendan por qué estamos haciendo esto. ¿Ya? Ahora, Clau, pero ¿por qué pusiste 0.1 decimal y más 0.01 dos decimales? Lo que pasa, chicos, es de que en su seminario estos son números enteros. ¿Ya? Son números enteros. ¿Ya? Por eso se le suma 1, una unidad, porque son números enteros. Pero, ¿qué pasaría si mi muestra o el puntaje que tengo son decimales? Digamos que es 95.5 menos 31.6 más, y aquí ya no lo sumarías 1, le sumarías 0.1. ¿Ya? Porque es un decimal. Digamos que no es 95.5, sino 95.56, y aquí es 31.67. Entonces, yo aquí ya no le sumo 0.1. No le sumo 0.1, sino le sumaría los dos decimales, que sería 0.01. ¿Ya? Así les va a salir en su seminario. Creo que por acá lo tengo. A ver, un ejercicio. Este no... Ya, por ejemplo, este de acá. ¿Ya? Tienes tus números decimales, tus números, y son con decimales, con un decimal. Entonces, vas a hacer valor máximo menos valor mínimo, más cuánto sería? Sí, es un decimal. 0.1. Exacto. 0.1. Perfecto. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Sí, igual lo. Perfecto. Entonces, así. Ustedes tienen que sumarlo así. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, sería valor máximo menos valor mínimo. Más, ¿cuánto? Uno. Uno. Exacto. Muy bien, chicos. Ven. Chévere. Bien, Selena, bien. Listo. Entonces, ¿comprendí esta parte? Esa es la amplitud. Sí, dime. Lo que pasa es que en el ejercicio que nos mostraste, que tenían los datos sobre el peso de los bebés, o sea, siempre el peso máximo va a ser el que está al final, porque había 4.6 o algo así, entonces era mayor que el peso máximo. Ajá, como les había dicho, en los ejercicios van a estar desordenados, ¿no? Van a estar desordenados, entonces ustedes van a tener que ordenar esto, ¿ya? De menor a mayor, ¿ya? Entonces, no quiere decir de que este sea el valor mínimo y este sea el valor máximo. Ustedes tienen que ordenarlo, ¿ya? Tienen que ordenarlo y saber cuál es el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Ya, perfecto. Ahora sí. Tercer paso, hallar el número de clase o intervalo. Y aquí sí vamos a necesitar las calculadoras, ¿ya? Porque ahí te dan lo del logaritmo, ¿ya? El logaritmo. Entonces, K, que es el número de clase o intervalo, va a ser 1 más 3.322 el logaritmo del número, o sea, el número de muestras, ¿ya? El número total de muestras, o sea, el número de pacientes, básicamente. En este caso, ¿cuánto es el número de muestras? Disculpa, una pregunta. Dijiste, ¿el número de muestras es el número de pacientes? Ajá, exacto. El número que tú estás evaluando. ¿50? Claro, exacto. Sería 50. Perfecto. Entonces, ustedes en su calculadora, yo no traje mi calculadora física, ¿ya? Pero voy a usar la virtual. Un momentito. Ya, porque se me olvidó, se me pasó de no traerla. Traje todo menos la calculadora. Ya, a ver. Un momento. Un momento. Compartir. Listo. Ya. Bueno, entonces, vamos a poner en la calculadora, uno más, igual, con sus calculadoras científicas. Uno más tres punto tres, dos, 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 logaritmo, que dice log, de cincuenta. Ahí. Y les va a salir un total de seis puntos seis, cuatro, tres, nueve, siete. Para esto, para esto, para el número de clases o intervalo, o K, ustedes siempre van a redondear. No puede quedar un número decimal, ¿ya? Traten de que no sean números decimales. Entonces, si pasa, lo redondeamos. Si pasa más de seis punto cinco, lo redondeamos a siete, ¿ya? Entonces, K vendría a ser siete. ¿Ya? Por eso les dije que este seminario iba a ser con calculadoras, porque muchas veces las calculadoras básicas no tienen logaritmo, ¿ya? Ahora sí, ayer la amplitud de intervalo vendría a ser C, que es la amplitud de intervalo clase, entre A, A entre K. Entonces, nosotros sabemos de que nuestra A valía sesenta y tres, y nuestra K vendría a ser siete. Entonces, la fórmula dice, sesenta y tres entre siete, nueve. Y ya. Básicamente, casi completamos todo lo que necesitábamos, ¿no? Mi A, que es la amplitud, la K, que es el intervalo de clase, intervalo de clase, sí, el número de clase, perdón. Y el otro sería la amplitud del intervalo. Ahora, Clau, no entiendo qué es amplitud de intervalo, qué es número de clase de intervalo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, paso cinco, vendría a ser, hacer ya nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces, la amplitud no la vamos a ver mucho. Lo que vamos a utilizar es esto. Y acá he puesto la trampa. K, que es el número de intervalo de su clase. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas clases yo voy a necesitar? Y acá me dicen que mi K, o sea, mi número de clase, es siete. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esto es mi K. ¿Ya, chicos? O sea, sería el número de clases que yo tengo. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo empiezo a llenar mi tabla, Clau? Creo que lo he puesto acá. Ya. Bueno, entonces, para llenar primero la tabla, vamos a ubicar el valor mínimo. ¿Ya? Entonces. ¡Ay, no! Se fue. Un ratito. No sé por qué se fue. A ver, un ratito. A ver, a ver, un ratito. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Sí, disculpa, una pregunta, este, sobre lo que tú dijiste de, o sea, me acuerdo que tú pusiste, creo que algo que se redondeaba, el 6,7, ¿no? Sesenta y tantos, ¿no? Sesenta y tantos. Una pregunta, ¿te acuerdas? Cuando tú llevaste biostatística, el profesor de teoría también dijo así? Que también siempre se... Sí, claro. Ahí, ya, ya. Claro, para este tema, sí. Para este tema sí se hacía. Ok, gracias. Se redondeaba. Pero también cuando hagan su seminario va a depender mucho del doctor con el que estén, porque hay veces que los doctores les gusta de que no sea en decimales, pero para que sea todo uniforme, se planteó que tienen que ser, este, que tienen que ser redondeados, ¿no? Porque luego en el alumno se confunde. Yo también me confundía, así es que me lo ponían así. Ya, a ver. Hay un problemita, chicos. No me quiere cargar la pantalla. A ver. Si no, plan B. Vamos a... Ya. Vamos a... Vamos a... Vamos a compartir pantalla. Lo vamos a poner... Lo vamos a hacer de aquí. No hay de otro, chicos. Ya. Entonces... Ya. Entonces, era el valor máximo y el valor mínimo. Ya. Entonces... A ver. No sé si puedo cambiar de color. Ahora sí. Mi valor... Máximo y mínimo... Teníamos que era... 33... Y 95. ¿No? Entonces nos basamos en eso. Cierto que estos son intervalos, ¿no? Intervalo, 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 intervalo. Estos, ¿no? Entonces, yo pondría mi 33, que es mi número mínimo, acá. 33. Y mi 95, acá. Acá. Ahí no. Acá no. Acá. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más puedo hacer, Clau? Ahora, recuerden que yo les había dicho que hay una amplitud de intervalo, que es C, que es 9, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué más puedo hacer? La amplitud de intervalo es... Como dice su nombre, ¿cuánto es la amplitud para llegar al otro intervalo? Entonces, aquí le vamos a sumar 9. Esta es la amplitud, más 9. Acá también. Esto de acá le sumamos y sería más 9. Y así sucesivamente, chicos. Más 9. Más 9. Más 9. Uy. Más 9. ¿Ya? Entonces, sería más 9 aquí. Más 9 aquí. Y así. Esta es la amplitud del intervalo. ¿Ya? Y así. Listo. Entonces, ya tenemos el 33 y el 95 ahí. Y le vamos a sumar 9. Que es la amplitud, que es C. ¿Ya? Y le sumamos, ¿no? Sería 33, sería... Este... Sería 33, 42, 51, etc. ¿No? Y así vamos sumando. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿O todo claro está ahí? ¿Sí? No, claro. Ya. Genial. Ahora, ¿cómo yo hago, Clau, para saber mi otro intervalo? Ya. Entonces, por lógica, yo digo, si acá es 42, entonces acá le resto 1. Y sería 41. Si acá es 51, acá va a ser 50. ¿Ya? Igualito. Si acá es 60, acá es 59. Y así. 69, 68. Y así sucesivamente. Le vas restando 1. ¿Ya? Y les va a quedar algo así. 41, 50, 59, 68. Sí, dime, Jorge. Hola, una pregunta. Disculpe, te tengo una pregunta. O sea, me perdí. Una pregunta. Del intervalo, el 33, que está, digamos, en clase 1, y el 95, que está a la altura de la clase 7. ¿De dónde salieron esos números? O sea, el 33 y el 95. Como te digo, habíamos hecho un ejercicio, Jorge. Estamos haciendo un ejercicio en el cual, ¿cómo se llama? Estos son nuestros números de muestra. Entonces, lo sacamos de acá, 33 y 95. Gracias, señora. ¿Ya? ¿Te preocupes? Ya. Entonces, sería el intervalo. Ahora, el XI. Ya tenemos el intervalo. El XI es el promedio, ¿no? El promedio de los intervalos. O sea, si tú sumas 33 más 41 entre 2, te van a salir los promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, 33 más 41 entre 2, 37. 42 más 50 entre 2, 46. Son los promedios. Este es el XI. ¿Ya? Ahora, la frecuencia... No me acuerdo cómo se llama. ¡Guau! La... A ver, ¿cómo se llama? El FI. La absoluta. La frecuencia absoluta simple. Ya. A ver, vamos a ver. ¡Guau! Chicos, me ganaron. Sí, exacto. La frecuencia absoluta simple. Ya. Entonces, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta simple? Acá sí tienen que sumar... O sea... Acá tienen que ver cuántos números están entre el 33 y el 41. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver esto. Yo tengo que contar cuántos hay entre el 33 y el 41. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos números los voy a poner aquí. Entonces, sería 6. Y así. ¿Cuántos están entre el 42 y el 50? Me voy a mi tabla y digo... Ah, ok. Tengo 1, 2, 3. ¿Y hasta cuánto era? Hasta el 49. O hasta el 50. 50. Hasta el 50. Entonces, sería 48 y 50. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente van sumando. ¿Ya? Una pregunta. Disculpa. Sí, dime. ¿No hay una fórmula para sacar esta frecuencia absoluta? No. No. Es básicamente, tienes que sumar todo. O sea, tienes que ver el intervalo y tienes que hacerlo de forma manual. ¿Ya? Ya, sería así. Entonces, vas sumando, sumando. Entonces, yo como soy buena gente, ya les puse acá. ¿Cuántos? Pero ustedes tienen que sumarlo. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio juntos de la guía. Y me van a decir ustedes, ¿sabes? Ya, entonces. Ya está el 6, el 5, el 7, el 12, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, Clau. ¿Cómo se llama este, chicos? El FI mayúscula. La frecuencia absoluta. Acumulada, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿cómo yo hago esto, Clau? Miren, sencillito. Sin fórmulas ni nada. Este 6 que yo tengo, lo vuelvo a pasar por acá. ¿Ya? Va a ser 6. ¿Ya? Y este número se va a sumar con el de abajo. Se va a sumar. Entonces, voy a tener 6 más 5, 11. Y lo paso para la derecha. ¿Ya? Igual acá. Voy a sumar el 11 con el de abajo, que es 7. Y sería 18. Y así sucesivamente voy sumando. Sumo el del costado, ¿ya? Sumo el del costado. Sumo el del costado. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner que es 30. 30, 39. Sería 45. Y 50. Ya. Ahora, ¿cómo yo sé, Clau, que he sumado bien? Miren, aquí el último número es 50. Es el número total de muestras que habíamos dicho, ¿no? Que el número sería 50. 60. Entonces, si a ustedes les aparece el número de las muestras que ustedes tienen, han sumado perfectamente. ¿Ya? Entonces, igualito, como les digo. El número que tienen primero lo pasan para acá. ¿Ya? Y van sumando. Así en zigzag. Tu, 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 tu. Hasta llegar hasta el número de muestra que ustedes tienen. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago? Sí, ¿vive, Mika? Una pregunta. El FI con minúscula, ¿podrías repetirlo? Era la suma que tenemos que hacer. La suma de los intervalos. Por ejemplo, yo veo el intervalo 33 y 41, que es el puntaje. ¿Cuántas personas tuvieron puntaje entre 33 y 41? Entonces, tú te vas a tu gráfica. Y dices, ah. ¿Cuántos números hay entre los intervalos, no? ¿Cómo? Sería como cuántos números hay entre los intervalos. Ajá. Claro. ¿Cuántas personas han obtenido este puntaje? Como que, ¿cuántos números tienes entre el 33 y el 41? Ahí está. Entonces, tenés 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es de un solo intervalo. Por ejemplo, había un intervalo de 42 hasta el 50, ¿verdad? Entonces, tenías 1, 2, 3, 4 y 5. Este es otro intervalo, ¿no? Y así va sumando. Ah, pero eso es importante que lo ordenemos en orden. Exacto. Claro. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Nos devolvamos una vida. ¿Ya? Entonces, o sea, tienes que contar cada uno, entonces. Sí, tienes que contar cada uno. Es la única forma de hallarlo. Sí, hasta ahora el doctor no ha puesto una forma sencilla de hacerlo. Yo he tratado de hacerlo lo más sencillo posible, pero no he sabido cómo hacerlo. Por eso, manualmente es lo más rápido que te puedo recomendar. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, listo. Ahora, ¿cómo se llama esto, chicos? Este de acá. ¿El HIP? ¿Frecuencia relativa? Simple. Simple. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, aquí sí tendríamos que aplicar fórmula. ¿Ya? La fórmula era, recuerdan, el FI chiquito, entre el número, o sea, el número de muestras que vendría a ser 50, por 100. ¿Por qué por 100? Porque es porcentaje, chicos. O sea, es porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí sería 6. ¿Sí, mímica? Me olvidé de bajar la mano, disculpa. Ah, ya, no, no te preocupes. Sería 6 entre el número total, que vendría a ser 50, por 100. ¿Ya? Igual acá. Sería 5 entre 50, el número total de muestras, por 100. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes sacan los, aquí está, por ejemplo, primero es 6 entre 50 por 100 y te sale 12 por ciento. Si encuentra entre 5 entre 50 por 100, 10 por ciento. Y vas haciéndolo cada uno de ellos. Pa, 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 pa. ¿Ya? Todos te van a salir en porcentaje. Y no te olvides de poner el porcentaje. ¿Ya? Porque es importante. Esto es la diferencia de la otra frecuencia. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo hago el otro? ¿Cómo se llama esto, chicos? Frecuencia relativa acumulada. Ajá, frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? ¿Y cómo hago esto? Es lo mismo que hicimos con el fe y chiquito y el grande. ¿Ya? Ponemos el 12 acá. Y lo vamos sumando en zigzag. ¿Ya? Vamos sumándolo en zigzag. Entonces, por eso es lo mismo. ¿Ya? Sería 12, se va para acá y va sumando. 12 más 10, 22. 22 más 14, 36. 36 más 24, 60. 60 más 18, 78. 78 más 12, 90. Y 90 más 10, 100. ¿Y cómo yo sé, Clau? ¿Cuándo he sumado bien? Cuando te dé el 100%. ¿Ya? Cuando te da el 100%, quiere decir que está bien. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, chicos. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a resolver las preguntas. Esta es básicamente una pregunta que me vino en el parcial. O sea, y se ha repetido. Así que, este, les estoy dando como preguntas de banqueo. Ahora, tenemos acá el puntaje de ansiedad. Creo que les había puesto esto una vez. Creo que les puse la semana pasada, no me acuerdo. El puntaje de ansiedad es una variable cuantitativa medida en una escala de... Si te dice puntaje de ansiedad y variable cuantitativa, ya sabes que cuantitativa son dos. Dos, este, dos tipos. Ajá. Ya, a ver. Hay que ver cuándo era cuantitativa y cuándo era cualitativa. ¿Cuantitativa cuáles eran, chicos? Intervalo o razón. De intervalo y de razón. Exacto. Entonces, cuantitativa es de intervalo o de razón, ¿no? Y nominal y ordinal, entonces, sería cualitativa, ¿no? Entonces, si te piden una cuantitativa, entonces, y te dice puntaje de ansiedad, entonces, ¿a cuál nos, este... Entonces, ¿a cuál nos referimos? Ah, ¿cuantitativa razón? Nos dice puntajes de ansiedad. ¿Cuáles eran los únicos? Creo que es de intervalo. Ah, es de intervalo. Exacto. Muy bien, chicos. Ustedes saben. ¿Y cuáles eran las tres cositas que les dije que tenían que aprenderse en intervalo? Ah, eran los años calendarios, temperatura y las pruebas académicas y psicológicas. Exacto. Entonces, puntajes de psicológicos y educativos. Entonces, va dentro de punta... O sea, esto, puntaje de ansiedad, va dentro de los puntajes psicológicos. ¿Ya? Entonces, no se equivoquen. Porque yo me acuerdo de que me equivoqué en esta pregunta, chicos. En mi parcial. Porque no leí bien. ¿Ya? Así que no sean como clave. Por favor. Este... Y tengan mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, puntaje de ansiedad cuantitativa. Y te dicen cuantitativa. Entonces, ya te estás eliminando estas acá. Semiordinal no existe. ¿Ya? Entonces, obtienes de razón de intervalo. Y ya saben cuáles son de intervalo. Entonces, la respuesta en este caso sería letra B. Muy bien. Ahora, este... Ya habíamos visto esto, ¿no? O sea, ya lo habíamos realizado. La amplitud total. Ah. ¿Cuánto nos salió? 63. 63. Exacto. Perfecto. Entonces, clave C. Te dice, determinar el valor de K. ¿Cuánto salió nuestra K? 7. 7. Perfecto. Pero ya estamos matando todas las preguntas, chicos. Determinar el valor de la amplitud del intervalo. Que vendría a ser C. Entonces, ¿cuánto era? Exacto. Muy bien. ¿Ves? Si hacen bien las fórmulas y hacen bien sus tablas, básicamente ya han terminado o ya van a resolver todas sus preguntas. Ya. Ahora, determinar el valor de F5, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hallo el F5, clave? Vamos acá. Era minúscula, ¿no? Nos piden hallar la frecuencia 5. Entonces, yo me voy a mi clase. ¿Dónde está la clase 5? 1, 2, 3, 4, 5. Acá está mi clase y me sale el F minúscula. Entonces, yo lo ubico en donde está esta casilla, ¿no? Entonces, mi frecuencia con mi intervalo, con mi clase que sería 5. Entonces, F5, 9. Lo ubicamos y ya tendríamos la respuesta. Entonces, sería letra D. Igual aquí. Te dicen, determinar el valor de F4, pero esta es mayúscula. Entonces, cuidado. Entonces, nosotros vamos. Acá nuestra tabla. Y buscamos la clase 4. Pero en el F y mayúscula. Que vendría a ser 30. ¿No? Y así, chicos. O sea, básicamente, si han hecho bien su cuadrito, ya está todo. ¿No? Ya estaría todo. Ahora, determinar el valor de H3. Igual, lo mismo. Tú te vas para acá. Mi H3, mi clase 3. ¿Cuánto sería? Exacto. Perfecto. Genial, chicos. Me encanta. Qué bendición. Ahora, esto sí es lo que tengo que explicarles. Siempre preguntan esto, ¿ya? Siempre te dice, indicar el número de estudiantes con puntajes a lo más de 68 puntos. O sea, te van a poner esta frase a lo más y te van a poner esta frase que dice, por lo menos. ¿Ya? Entonces, aquí hay que saber el número de estudiantes con puntajes a lo más de 68 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que quiero saber el número de un promedio de un promedio de un intervalo de 1 a 68. Porque me dicen, a lo más es máximo. ¿Ya? ¿Sería 30? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Exacto. Entonces, me dicen a lo más 68 puntos. Y yo sé que en estos intervalos ha habido personas que han tenido 33 hasta 41, 42. Y me piden, ¿cuántas personas han tenido hasta 68 puntos? Entonces, sumamos. 60 más, no, 6, perdón. 6 más 5 más 7 más 12, ¿no? Y todo esto me sale como dice su compañera, 30. Es más, acá lo pueden verificar. Esto es la suma de todos estos. Porque se suma tú, 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 tú. Entonces, igual. Igual, o puedes hacerlo por acá o lo puedes hacer de la otra columna. ¿Ya? Yo les recomiendo para que no se confundan, que lo sumen todo. ¿Ya? Entonces, sería sumar 6 más 5 más 7 más 12. Porque te dicen a lo más máximo 68 puntos. ¿Ya? Entonces, sería 30. Ahora. Listo. Te dice, indicar el porcentaje. Y nos están hablando del porcentaje. Entonces, vamos a ver las columnas de porcentajes. De estudiantes que tienen por lo menos, cuando te digan por lo menos, es mínimo. O sea, mínimo 60 puntos. A ver, ustedes me dicen. Acá tenemos mi intervalo que es hasta 60. Entonces, yo tengo que ver cuántos personas o cuántos, cuánto es el porcentaje de cada intervalo desde 60 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarnos 24 más 18 más 12 más 10. Entonces, ¿cuántos salen, chicos? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿No se tendría que sumar las FI? No, porque es porcentaje. Te están pidiendo el porcentaje. Ah, ya, ya. Ok. Ya. ¿Cuál lo dice? 64. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuál es? Estoy en las clases. Ay, perdón. Ya. Este. ¿Cuántos serían, chicos? 64%. Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos de qué sería 64. ¿Ven? Y básicamente es eso, chicos. Ya saben cómo hacer una tabla de frecuencias. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta o todo quedó claro? He tratado de hacerlo paso a pasito para que puedan entender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro, chicos? Todo claro. Genial. Entonces, yo les estoy guiando. Les voy a guiar más o menos. Porque ustedes ya saben. Entonces. Tenemos aquí. ¿Se realizó? ¿Ya te va? Sí. Allá. Chao. Ya. Entonces, tenemos lo que es este ejercicio. Tenemos que se realizó un estudio. Uy. ¿Dónde está? Sobre el nivel de colesterol total en 40 hombres. Adultos que consumen irregularmente embutidos. Los valores obtenidos fueron. Y te dirán esto. Desgraciadamente está en desordenado. Ya. Lo van a tener que ordenar. ¿Ya? Y te dice construir una tabla de frecuencias. Y elaborar un gráfico de histograma y polígono de frecuencias. Ya saben. El histograma son las barritas. Y el polígono de frecuencias son los que unen. ¿Ya? Lo que unen. ¿Ya? Entonces. ¿Cuál es el primer paso, chicos? ¿Ordenar los números, creo? Ordenarlo. Claro. Primero hay que ordenarlo. Luego de este paso, luego de ordenar este de acá. ¿Cuánto era? ¿Qué era? Salgar la amplitud. Fallar la amplitud de datos. Pero antes de eso. Antes de eso. O sea, el número de que es mayor de 30. Exacto. Muy bien. Saber si tu muestra es viable para hacer una tabla de frecuencias. Exacto. Muy bien, chicos. Entonces, acá tengo 40 hombres. Entonces, ¿puedo hacer mi tabla o no puedo hacer mi tabla? Sí, ¿no? Sí. Sí podemos hacer. Claro. Es mayor de 30. Entonces, sí podemos hacerlo. ¿Ya? O sea, Claudia, cuando es menor de 30, no se puede poder hacer una tabla. No, no se va a poder porque la muestra no es suficiente para hacer una tabla. ¿Ya? Gracias. Ajá, perfecto. Ya. A ver, un momentico. Ya. Listo. Entonces, después de esto, creo que ya podemos ir a las fórmulas. Hay que hallar la amplitud, el intervalo, el K, y la amplitud del intervalo de clase. ¿Ya? Entonces, les voy a soplar y les voy a decir el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? O ustedes pueden ver el valor mínimo y el valor máximo. El mínimo creo que es 200. Ajá, exacto. El mínimo es 200. Está acá. Este es el valor mínimo. No te preocupes. Chao. Chao. ¿Y el valor máximo, chicos? 272. Exacto. Muy bien. 272. Perfecto. Me encanta. Ya. Valor máximo. Listo. Entonces. ¿Cuánto saldría entonces? Porque son números enteros. 72. 72. 72. 72. Perfecto. Entonces ya sabemos que nuestra A es 72. Ahora, ¿cuánto le sale la K? Que sería el número de intervalos. ¿Qué? ¿Cuánto le sale la K? ¿6? 6. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto sale como decimales? Porque creo que sale como decimal. Sí, sale 6.32. Sí, sale 6.32. Exacto. 6.30 y tantos. Entonces, como nos pasa de 6.5, no lo redondeamos a 6. Y la K vendría como decimales. Y la K vendría a ser 6. Y nuestra C, chicos. O sea, sería 72 entre 6. ¿Cuánto sale? 12. 12. 12. 12. Perfecto. Muy bien. Ya. Ya estamos ya. Entonces, tengo mi amplitud 72, mi número de clases es 6 y la amplitud de intervalo es 12. Ya, entonces, va. ¿Cuál es el total de la muestra? ¿El total de la muestra? Ajá. ¿Cuál es el total? El N significa el total, ¿verdad? ¿O no? El N. Ajá. El N, claro. Es el número de muestras, claro. N vendría a ser 40. Ah, ok. O sea, son 40 hombres que fueron muestreados. Ahora sí. Ustedes van a hacer su tabla, pero acá les he puesto para que ya lo hagan ahí en su PDF. Este es el número de clases. Este es el número de intervalos. Bueno, el intervalo en sí. Este es el promedio. Luego, el F y chiquito. No le digan así, por favor. Ya, pero déganlo con nombre y apellido, ¿ya? H y porcentual y en mayúscula. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer los límites reales. ¿Ya? Límites reales. Ya. Entonces, teníamos que era A72. Ay, te juro que no me gusta hacerlo con el mouse, pero no hay de otra. Ahora, K66 y mi C era 12. Ya. Entonces, si mi K6 es el número de clases, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora, ¿cuál era mi número mínimo de intervalo? Y 200. 200. 200, perfecto. ¿Y mi número máximo? 200. 281. Perfecto. Genial. Ahora. De aquí, ¿qué más hacía, chicos? ¿Qué más podía hacer? Sumar la C. La C. Ajá, exacto. Muy bien. Tenían que sumar cada uno. Más 12, creo. Más 12, perfecto. Entonces, sumas cada uno. Sería más 12, más 12, más 12. Y va sumando, ¿no? Por ejemplo, acá sería 212. Acá sería 224. 236. Perdón, chicos. Por los números. 248. Exacto. Muy bien. ¿Y el último sería? 260. 260. Perfecto. Entonces, ya ustedes completan. Quiero a cada uno. Si es 260 acá, ¿cuánto sería acá? 159. 159. 259. Exacto. Le vas restando. Entonces, si acá es 248, 247. Exacto. Muy bien. Fácil, chicos. ¿Ya? Entonces, ahora, este, el xy, vendría a ser el promedio de cada intervalo. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de 200 y 211? Tendría que sumar 200 más 211 entre 2. ¿Sí? 205.5. Exacto. Muy bien. Acá no lo redondean, ¿ya? Este promedio no lo redondean. 205.5. Y así van sumando todos estos, ¿ya? Van promediando todos estos. Ahora, ya aquí, este, el fi, como les había dicho, ahí sí tienen que contar, ¿ya? ¿Cuántos números hay entre el 200 y el 211? ¿Cuántos números hay entre los 224 y 235? Y van sumando todos. O sea, tienen, por eso hay que ordenarlos bien. ¿Ya? Entonces, como soy buena gente, ¿ya? Entonces, ya, este, les voy a decir cuánto es cada uno, ¿ya? A ver. Sería acá 5, 4, 6, 6, 7 y 12. Pero ustedes, cuando vamos a su seminario, ustedes cuéntenlo, ¿ya? Entonces, ¿qué más, qué más hacía acá? ¿Qué hacíamos? La suma. La suma, perfecto. ¿Qué ponía? ¿Qué número puedo poner acá? 5. 5, y voy sumando. A ver, díctenme 5. El otro. 9. 9. 9. 15. 15. 15. Ajá. 28. Y... 40, creo. 40. 40. Yeah. Entonces, ¿sumamos bien o no sumamos bien? Sí. Está bien, sí. 40, el número de muestro. Exacto, muy bien, perfecto. ¡Ah, me encanta! Ya, ahora sí. Entonces, este de acá, era la fórmula FI entre el número de muestras por 100. Entonces, sería 5 entre 40 por 100. Por 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale este de acá? 5 entre 40 por 100. 12.5. 12.5. Exacto. Muy bien, chicos. Me encanta. 12.5. El siguiente, chicos, dícteme, dícteme. 22.5. 22.5. 10. ¿Verdad? Sería... Recuerden que este es el 4A. 4. 4 entre 40. Exacto. Muy bien, sería 10. Ahí no se olviden el por ciento. Tienen que poner 10 por ciento. Acá, 6 entre 40 por 100. ¿Cuánto sería? 15. 15. 15. Muy bien. Acá sería lo mismo porque también es 6. Acá, el 7. ¿Cuánto sería? 7 entre 4. 40 por 100. 17.5. 17.5. Perfecto. Y 12. Sería... 30 por ciento. 30 por ciento. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora sí. Hacemos lo mismo. Lo mismo, chicos. 12.5. Me van dictando, ¿ah? Acá sería... 22.5. 22.5. Listo. Sigan, sigan, chicos. 37.5. Perfecto. Sigan. 52.5. Exacto. Aquí. 70. 70. Y hay 70 más 30. 100. Bien. ¿Sumamos bien, chicos? Sí. Sí. Porque sale 100%. Perfecto. ¿Ven, chicos? Listo. Ahora, límites reales. ¿Cómo hay los límites reales? ¿Ya? No sé si puede haber esto. Ya. Entonces, los límites reales para números enteros. Cierto que nuestro, por ejemplo, nuestro intervalo es de 200 a 211. Ya. A estos números yo les voy a restar menos 0.5 a cada uno. Entonces, en este caso, si acá es 200, acá sería 199.5. Y acá también le, no le resto, le voy a sumar. ¿Ya? Entonces, si acá es 211, le sumo 0.5. Le voy a sumar 0.5. ¿Por qué es la fórmula? ¿Ya? Entonces, acá sería 211.5. ¿Ya? Entonces, cuando son números enteros, les voy a pasar una foto en donde está la fórmula escrita. Pero, digamos, para números enteros, se resta y se suma 0.5. O sea, mi límite inferior lo vamos a restar y mi límite superior lo vamos a sumar. Por ejemplo, acá es 212 y 223, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería acá? 211.5, porque le vamos a restar 0.5. Y acá le vamos a sumar. Entonces, si acá es 223, ¿cuánto sería? Exacto, 223.5. Ya, siguiente. O sea, si es 224, ¿cuánto sería mi límite inferior? 200... 23. 23.5, perfecto. Ajá. Y van haciendo lo que ya está. Y eso sería todo, chicos, la verdad. ¿Ya? Entonces, ya saben hacer una tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces... ¿Dónde estás? Ya. Ahora te dice... ¿Cuántos números enteros se suma 1, ¿no? Y se resta 1. No. Cuando son límites reales... Ajá. Ya, cuando son límites reales, si son números enteros... Si son números enteros... Se suma y se resta 0.5. No se vayan a confundir con el de la amplitud. La amplitud es distinto. La amplitud es... Si es número entero, sumas 1. Pero si son límites reales, los enteros se suman y restan 0.5. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, digamos, en caso de números decimales... Si yo tengo un decimal... Yo le voy a sumar... En límites reales, ¿ah? Yo le voy a sumar y restar 0.05. ¿Ya? En enteros es 0.5 y en un decimal es 0.05. Y si tengo dos decimales, sería 0.005. ¿Ya? Pero normalmente preguntan esto de acá. ¿Ya? Así que no se olviden. Límites reales enteros más menos 0.5. ¿Ya? Hasta ahí. Y ya saben. O sea, ustedes ya saben al realizar la gráfica de histograma y de polígonos. Y cuando te digan, interpretar, es meter floro. Básicamente decir, ok, las personas, digamos, con esto. Sí, Regina, dime. Ah, estoy disculpando para interrumpirte. Quería preguntar, ¿en los exámenes ponen tablas así o nos dará tiempo para resolver eso? Mira, cuando era presencial conmigo, lo hicieron. ¿Ya? Pero los que he hecho, los que he visto virtualmente, no te hacen hacer. No te hacen hacer. A lo máximo, como les puse en su pretest, ponen tanto el intervalo y la frecuencia. Y te dicen, ah, hallar la frecuencia absoluta acumulada F5, por así decirlo. Entonces, tú tienes uno en específico que tienes que hallar. ¿Ya? Entonces, no es que te tengas que hacer toda la tabla. Sino de que saber cómo llenar una pregunta en específico o una clase en específico. ¿Ya? Por eso, les estoy haciendo así, pasito a pasito, hasta que se puedan acostumbrar y sepan cómo tienen que manejar la fórmula. ¿Ya? Otra pregunta. Sí. ¿El parcial y el final, el examen, lo hacemos con calculadora? Sí, lo van a hacer con calculadora. Ah. ¿Ya? Por eso les digo, tienen un tiempo de una hora para 40 preguntas. Así que, aprovechen este tiempo y este parcial, que es el más relativamente fácil, para que puedan solventar lo que va a venir en el final. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí otra duda, pregunta? Obviamente no vamos a hacer todos los ejercicios, chicos. No sean payosos. Pero, este, cualquier cosa, pregunta o duda, si quieren hacer y quieren saber si es que lo han hecho bien o mal, me pueden preguntar, me pueden preguntar a WhatsApp. ¿Ya? Si es que tienen alguna pregunta o duda. Este, ¿hasta ahí alguna otra consulta? Si no, para ya, mandarles el link del posttest. Sí, dime, Jorge. Ah, hola. Hola, una pregunta. Te iba a preguntar una cosa. Es, en la primera clase, me acuerdo que tú dijiste que tu método de estudio era de grabar con gente, ¿verdad? O sea, con gente... Claro, formar un grupo, o sea, yo formé un grupo que yo podía confiar y si hacíamos un drive, por ejemplo, a ver, voy a compartirlas. Más o menos lo que nosotros hacemos. Bueno, lo que hacíamos, porque como ya solo estamos internados, ya no tenemos clases, sino que estamos prácticamente en hospitales, clínicas. Ya, a ver. Mmm... Nosotros teníamos un drive, ya, por ejemplo, tenemos, o sea, yo he estado con ellos desde tercer año y el grupo se ha mantenido hasta sexto año. Entonces, por ejemplo, teníamos tinderas del 2022-1, digamos. Ya, entonces tenemos geriatría, medicina física, medicina legal, neonatología, digamos, neonatología, y tenemos todas las clases grabadas. O sea, de la teoría 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, no sé. Adaptación extrauterina y tenemos nuestro drive. Historia clínica neonatal, también tenemos nuestras desgrabadas. Y lo bueno es que lo tenemos virtual, todo lo tenemos, y nos sirve, pues, porque yo sigo utilizando, yo sigo viendo este tipo de PDFs. PDFs, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo eso, para que puedan... Ajá. Cuando lleven, o sea, a ver, no tengo de tercer año en sí, tengo a partir de cuarto año lo que son, este, semiología y todo. Ah, sí, chicos, tranquilos. Sí, las voy a pasar, tranquilo, tranquilo. Pero de fisiología no tengo. O sea, todo lo que es tercer año, creo que tengo algunas degras, pero cuando yo lo lleve, mi año. No, entonces, cualquier cosa consulta, yo se las puedo pasar. O sea, cuando lleven el curso de, no sé, semiología o de medicina 1 o todo, me dicen nomás y se los comparto, no hay ningún problema. O sea, lo lleven el curso de, no sé. Es montado. O sea, todo lo lleven.